Escucha Mike, ser un abogado es como ser un doctor, tienes que seguir presionando hasta que duela. Las personas responden a la vestimenta, aunque no te guste, es lo que tienes que hacer. Tú eres un reflejo de mí y por supuesto que me importo yo. Así que quita tu fea corbata de mi cara y ve a trabajar. Tu trabajo es hacer mi vida sencilla, si no puedes entender eso, ¿para qué te contraté? Deja el drama a un lado, ¿quieres Julieta? Te dije que hicieras un trato, no que fueras estúpido. ¿Qué crees que va a pasar en el mundo real? Debes prepararte para todo. Los juicios de pruebas son para averiguar qué tipo de abogado quieres ser. Y solo existen dos tipos, ganadores y perdedores. Y los ganadores no dan excusas cuando el otro lado ha jugado bien. Este es mi error, este es el cometa Halley. Quiero que lo observes. No volverá a ocurrir. Si te metes en problemas, no juegues con el caso, juega con el hombre. Los buenos se centran en los hechos, los grandes, solo en los oponentes. ¿Quieres saber qué clase de persona soy? Duro, pero justo. Yo digo lo que veo. Y lo que veo es un chico que pidió una oportunidad. Y todavía no sabe si la quiere o no. Tienes que entender que cualquiera, sin importar lo valioso que sea, puede ser despedido. Este hábito de compadecer a todos los clientes no te va a llevar a ningún lado. ¿Quieres trabajar en esta firma? Tienes que lidiar con evidencia, información que pueda sostenerse. Eso hace un verdadero abogado. ¿Crees que yo no pensaba que era más listo que el jefe con el que empecé? Lo creía, y era cierto. Y esperé mi maldito turno. ¿Sabes qué? Ya estoy hasta aquí de que me culpes por las decisiones difíciles que vienen con el trabajo. Antes de contratarte, ¿tu vida era mejor o peor? Bueno, deberías concentrarte en lo mejor, porque la próxima vez que tenga la opción de cruzar la línea y salvarte, te voy a decir que empaques y no voy a dudarlo. Ahora, arregla tus cosas. Déjame decirte algo. Esta no es la escuela primaria. Esto es trabajo duro, largas horas. Tienes presiones. Necesito un maldito hombre maduro. Llegar tarde para arreglar tus asuntos. No es arreglar tus asuntos. Tal vez tienes el valor para este trabajo, pero no tienes el coraje para continuar en las dificultades. Llega hablando y voy a empezar a cobrarte. Y mi tiempo vale mil dólares la hora. Es tu trabajo hacer lo que te digo cuando lo digo. Ahora, si quieres hablar de lealtad, será mejor que te la ganes. No te pedí que me explicaras el problema, ¿o sí? Quiero que te ocupes. Tu trabajo es ayudarme, no arruinarme. Si te digo que hagas algo, no quiero oír que no lo hiciste. Si alguien te intimida con alguna amenaza, vienes conmigo. No me interesa si es la reina de Inglaterra, vienes conmigo. Me dices y me cuentas lo que sucede. Esa es la maldita lealtad. Escucha, Mike. ¿Quieres saber cómo ser abogado? Soy experto. ¿Quieres saber algo del amor? Esa no es mi área. Cometer otro fraude para cubrir tu fraude no va a ser lo legal. Solo es cubrir tu trasero. Y no borra el hecho de que ya cometiste el crimen. ¿Quieres dejar una buena impresión? Abre el Mar Rojo. Mike, son las ligas mayores y estás cara a cara con los mejores que hay. No puedo decirte si es suficiente para una vida. Pero si quieres quedarte, no hay nada más que hacer. Te aconsejo que resistas y disfrutes el viaje. Gracias. 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 Gracias.